Se arrima Leites. Devuelve la pelota Leites. Bonifazi, de derecha, de derecha. La revolución muy larga para González. Areso, González, Filgueira. Pudo ser una jugada bastante más complicada. La costa que puso bien el cuerpo. Y después Filgueira que terminó despejando. Insisto, un balón que pudo complicar bastante más. Se juega otra vez Bonifazi. La pelota para Leites. Busca el River. Marca izquierdo. Viene el centro. Areso. González. Gol. River de González. De Nicolás González. Te dije aquello de la ley del ex, ¿no? Matías Arezzo primero. No pudo. Formento. 27-40. Gana River 1-0. Bueno, pero lo que destraba la jugada es la aparición centellante, sorprendente de Matías Arezzo. Tal vez en un lugar del campo en donde en el momento del impacto al balón no se lo esperaba para complicar de verdad al arquero furtado. Porque hasta acá está todo bien, todos atentos. El cabezazo de Arezzo es fenomenal. Me deja alguna duda la respuesta del arquero. Y después con todo a disposición, ¿no? A pedir de boca la pelota.